En el estado que por el día del mar Pero por qué es falta Yo lo sé Es una colección de carros Es una colección de carros antiguos Bueno, antiguos Está bien bonito Veinticinco Ve que bonita la vista Ah, sí Ahí queda todo el club Con las piscinas Con todos los campos de gol Aquí atrás El apartamento es muy bonito Pero no pueden alquilar O no pueden alquilar Pero no pueden alquilar Pero no pueden alquilar Pero no pueden alquilar Adiós Gracias por ver el video